Trabajadores y atletas de los diferentes combinados deportivos en Manzanillo celebraron el Día de la Cultura Física y el Deporte con un colorido desfile. El momento fue oportuno para reconocer con la distinción Mártires de Barbados a tres compañeros que mantienen una actitud consecuente y ejemplar con los principios revolucionarios. Ellos fueron Leonel Terga Reitor, Ángel Estrada Ballester y Armando Martínez Bárzaga. Este último recibió además la condecoración Rafael María de Mendive, junto a Pedro Juan Chávez Bello y a Dislidia Carrillo Santi Esteban. También recibieron el reconocimiento profesores y atletas destacados. Yo me siento estimulado porque son 47 años de trabajo, 47 años que hemos sido siempre trabajadores que lo hemos dado todo por el desarrollo del deporte en nuestro municipio, no solamente en nuestro municipio sino también en Miquero, en Manzanillo, en Mazó y en otros municipios también que hemos siempre dado lo máximo para que las cosas salgan bien y ahí está el estímulo a ese trabajo, a ese arduo trabajo que hemos llevado durante todos estos años tanto en educación como en el INDER. En esta ocasión, los profesores y atletas brindaron un plan de actividades en los alrededores del Parque Carlos Manuel de Céspedes, Festival Deportivo Recreativo donde se presentó el proyecto a lo cubano y se pudieron observar juegos de voleibol, exhibición de boxeo, fútbol, karate, juegos de mesa y el evento municipal de Estip, donde el ganador fue el combinado deportivo Orestes Gutiérrez Escalona. Día del INDER, ¿qué INDER? El INDER Manzanillero, ese INDER Manzanillero que es especial. He tenido el orgullo y el placer de trabajar siempre con ellos en todas las actividades recreativas, culturales que se hacen en el municipio y para qué decir nuestro INDER, muchachos sacrificados, una dirección ejemplar. Por eso es que tenemos que estar siempre cerquitita del INDER Manzanillero. Bueno, hoy es un día especial porque estamos cumpliendo un aniversario más del INDER, y le deseamos a todos los profesores, a todos los combinados, a todos los organismos del INDER un día feliz y vamos por más. La actividad estuvo presidida por el Intendente Jordani Fonseca León, Yixi Aguilar Jiménez, Secretaria General del Sindicato Municipal de la Educación, la Ciencia y el Deporte, Armando Labrada Salas, Secretario de la Central de Trabajadores de Cuba y Guillermo López Chávez Laó, Director del INDER en el territorio. William Sánchez y Alexis Sánchez Jerez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.